¿Usted está ahí en el jardín? ¿Usted está ahí en la guerra? ¡Vaya! ¿Usted está ahí en la guerra? ¡Vaya! ¡No puedes entender la mierda! ¡Ja! ¡Ya no lo quedan los dos! ¡No lo quedan los dos! ¡Vaya! ¡No lo quedan los dos! ¡No lo quedan los dos! ¡No lo quedan los dos! ¡No lo quedan los dos!